En el campo solitaria En mi manco renegrío, paso monte, paso río Para poder conversar con mi guayna angelica En el campo solitaria, en su rancho de motora Con su viejo triste y sola, vive el agua y en el amor En mi manco renegrío, paso monte, paso río Para poder conversar con mi guayna angelica Son tan lindos sus ojasos que me queman al mirar Y sus labios tan ardientes que me atraen con afán Esos dientes tan hermosos de mi china angelical El cabello tan ondeado de mi guayna regional Una noche que la luna con su lindo resplandor En mi manco renegrío, a la sangre ya montó El caballo con retiento, el idilio verodó Al galope por la huella pa' mi rancho lo llevó Y esa noche tan feliz, hoy la quiero recordar Porque mi china dio a luz, una nena angelical Es el fruto del amor Y una noche dos unidos, la luna y el renegrío No hay testigo, bestia amor